La sabiduría y la mente del monstruo es un libro muy ilustrado sobre un viajero en busca de la sabiduría. Este libro contiene sabidurías y consejos sobre cómo controlar nuestra mente del monstruo, unirnoslo y arreglamos su energía para convertirnos mejores personas todos los días. Más consciente, compasión, caliente y alegría. Aquí encontrarás historias que te motivarán a pensar más claramente, prudente y amablemente a vivir mejor. Tienes el link para leer un ejemplo de este libro en la descripción de este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.